Mi amor, ¿cómo estoy doy yo de humor? Me da algo Hola mis bellas, bienvenidas a un viernes más de Roxy Bella para cuando no te sientes tan bella Bueno chicas, decidí realizar este video pero creo que va a ser un poco distinto a lo que están acostumbradas a ver porque estoy en mis días o en el primer día de ya ustedes saben qué y no sé si solamente me sucede a mí pero me pone como de mal humor con mucha ansiedad como más chocolate de lo debido la cara se me brota me siento fatal cada vez que me veo al espejo yo ¡Diaaa! ¡No puede ser! Así que este va a ser un tutorial de maquillaje para cuando te quieres ver bonita pero a la vez que no te moleste porque no quiero unas pestañas pesadas no quiero una base que me sienta una máscara quiero verme espectacular pero a la vez que no se sienta para nada como lo mencioné porque si no me va a poner más de mal humor es lo que normalmente me pone la llegada de... ustedes ya saben qué así que vamos a comenzar de una vez con el tutorial de cuáles son los pasos que yo realizo para cuando estoy en estos días pero no me quiero tardar mucho quiero de una vez salir de mi casa y ya olvidarme lo del maquillaje así que vamos a comenzar hidratando nuestra piel para empezar voy a utilizar esta cremita de Garnier porque es fría y necesito algo que refresque mi cara sé que no soy la única que paso por esto así que por eso se me ocurrió hacer este video ya que yo soy igual que ustedes que a veces también tiene preocupaciones que tiene toda una familia como por ejemplo ahorita no me siento muy bien con mi dolor abdominal que me provoca ir a la cocina y comerme todos los dulces que vea mi amor, ¿cómo estoy doy yo de humor? no estima que vamos a continuar con este tutorial porque si le llego a responder este no va a ser ya un tutorial de maquillaje sino que va a ser el confesionario del esposo de Roxy Bella con Roxy Bella no todo el mundo es perfecto así que bueno vamos a continuar ahora con mis ojos porque no tengo hoy ganas de hacerme las cejas el paso a paso, pelito por pelito no, voy de una vez directamente a los ojos y voy a estar utilizando esta paletica de Milani porque tiene colores mate tiene colores brillantes y es lo que yo necesito traer ahorita mismo a mi vida voy a aplicar un poco de primer de estos de LA Girl y no me lo voy a difuminar con una brocha sino de una vez con un ay, ¿por qué? en mi párpado para poder ponerlo con un color neutro y no lo voy a hacer con una brochita sino que con mis deditos lo voy a difuminar ahora con esta paletica voy a seleccionar este tono y voy a dar toquecitos para sellar todo mi corrector así como lo hago normalmente, chicas ok, ya que apliqué ese tono no sé cuál otro quiero aplicar pero bueno, voy a comenzar con este que es el único que veo así como color de transición y lo voy a aplicar aquí justamente en la cuenca de mi ojo ¿tú me ves los ojos brillantes? ¿ah? ¿me ves los ojos brillantes o mate? ¿dónde está el contacto? ¿aquí? ¿aquí? que si me ves los ojos brillantes o mate ¿los ojos son estos? ¿aquí? ¡dame paciencia! me voy a ir maquillando los dos ojos porque quiero terminar este tutorial rápido así que, no lo voy a ir aplicando no puede ser me da algo ok, imagínense ahora de que humorando que me acabo de enterar que el video que ustedes deben de ver mañana, sábado se formateó o más bien no se formateó sino que la otra parte no se descargó y las memorias se formatearon tienes razón mi amor ahora lo que voy a hacer es seleccionar este tono marroncito y lo voy a aplicar aquí justamente en la cuenca de mi ojo porque quiero dar un poquito más de profundidad no sé no sé si me está gustando este estilo de maquillaje pero yo creo que cuando uno tiene la menstruación se vuelve como más indecisa más insegura de las cosas yo normalmente sé lo que estoy haciendo pero en estos días cuando estoy en mis días no sé si me gusta si no me gusta si me queda bien si no me queda bien recuerdo que hace poco salí con mi esposo íbamos a ir a cortarle el pelo a mi hija y de repente volteo y me dan unas ganas de llorar que yo no entendí ¿te acuerdas? y yo le decía tengo muchas ganas de llorar pero no sé por qué no sé por qué tengo ganas de llorar y bueno era porque ya me estaba viniendo mi señor de los tomates yo dije que iba a ser algo sencillo y rápido pero al final siento que está quedando muy simple así que me voy a hacer un poco o a marcar un poco la cuenca de mi ojo hasta la mitad voy a difuminarme aquí un poquito y ahora lo que voy a hacer es agarrar un color de estos brillantes y aplicármelo en esa cuenca marcada y ahora lo que voy a hacer es seleccionar este tono negro y me quiero hacer un delineado pero con sombra negra y lo voy a llevar un poco hacia arriba ¿a quiénes de ustedes les pasa que dicen que van a hacer algo sencillito porque no están de humor y miren lo que terminan haciendo hasta negro le terminan aplicando al maquillaje así que bueno vamos a continuar con este look un poco o bastante dramático y para eso voy a aplicar máscara de pestañas son ideas mías o la cámara se está viendo más oscura ok ahora lo que voy a empezar a hacer es rizar mis pestañas en realidad no quiero rizar mis pestañas ay no sé pero si me pone un poco como indecisa de lo que quiero hacer ay yo no sé si la menstruación me tiene mal pero yo cuando me apliqué este color lo veía rojizo ahora lo veo naranja ahora siento que no combina con mi ropa puedes hacer un poco de silencio gracias continuemos ay no sé ahora ya no lo veo ni bien difuminado no puede ser no puede ser no puede ser me voy a poner unas pestañas postizas a ver si ya me termina de convencer el maquillaje y no sé yo siempre me las pongo con pinza pero hoy me dio por ponérmela con las manos ¿quién de ustedes se siente identificada con este tutorial de maquillaje? porque yo normalmente no grabo en mis días por todos estos tipos de razón así que comentenme en este video si ustedes tienen una amiga una hermana una prima su mamá su vecina que se pone así cuando está en sus días porque yo creo que me gustaría compartir y hablar sobre nuestras experiencias bueno mientras yo me voy maquillando voy viendo historias voy viendo videíto y así me voy entreteniendo y un tutorial que iba a ser bastante rápido y sencillo se convierte en uno bastante largo por nuestra indecisión ok mis bellas ahora me voy a pasar a aplicar la base de maquillaje y va a ser esta de la marca de L.A. Girl en realidad es segunda vez que la pruebo así que les voy a dar mi opinión de una vez de esta base y no sé hoy me dio por utilizar una brocha distinta a la que normalmente no sé se me formaron unos grumos horribles ok no sé creo que era la brocha que estaba un poco ni idea que era lo que tenía la brocha ya la brocha volvió a su normalidad así que me la voy a estar aplicando con esta y vamos a ver qué tal es su acabado porque creo que es una brasa de supermercado que es bastante económica y no tiene mucho tiempo que salió ahora voy a pasar a aplicar mi corrector y va a ser igual el de la marca de L.A. Girl y con la misma brochita lo voy a difuminar mis bellas no tengo ánimo de hacerme los contornos en crema así que lo que estoy haciendo es sellarme todo mi corrector y mi base con un polvito traslúcido con un subtonomito amarillento porque no quiero aplicar más crema en mi cara lo voy a dejar allí en mi rostro unos minutos y voy a aplicar este tono rojizo en la parte inferior para que pueda combinar un poco más con mi blusita y así no cambiármela y bien pegadita a las pestañas voy a aplicar el marroncito para ya ir finalizando con mi look voy a seleccionar este tono y lo voy a aplicar aquí justamente en el lagrimal y voy a pasar a retirar todo el exceso de polvo traslúcido voy a contornear un poco con la paleta que tenga a la mano y voy a realizar aquí un poco oscurecer más bien un poco esta área para que mi rostro se vea más delgadito ahora lo que voy a pasar es aplicar un poquito de ruborcito en mis mejillas voy a aplicar un iluminador aquí en todo el huesito de mis pómulos también lo voy a aplicar en mi nariz en el arco de cupido y aquí en esta área ok chicas las cejas no me las voy a realizar así que voy a utilizar uno de estos cepillitos que aportan un poco de color y a la vez te las mantienen en su lugar y así quedarían nuestras cejas ahora voy a pasar a aplicarme un labial y va a ser uno que no me moleste que se seque que me dure todo el día que no tenga que preocuparme si me voy a retocar si tomo agua y se me va a manchar el vaso así que voy a utilizar este chiquitico que me gusta porque va a cumplir con todas esas funciones y no me va a dar dolores de cabeza y así quedarían nuestros labios lo que sí quiero confesarles es que no me quiero peinar así que no sé me voy a echar todo el cabello hacia atrás esta es una colita de mi hija lo que tenía a la mano así que voy atrás ay no la uña ¿por qué? me puse unos aretes pero ahora esta cebollita no me gusta mucho se me va a un lado ok mis bellas yo creo que así voy a terminar el tutorial de maquillaje sin peinarme simple y sencillamente porque vamos a hacer una moraleja en este video y creo que si no comienzas las cosas con una buena actitud no va a salir nada bien comencé a grabar este tutorial de maquillaje con un poco de molestia en el vientre de todos los malestares como les mencioné y pasaron cosas en el video que normalmente yo no realizaría si no tuviese el señor de los tomates lo que voy a hacer es tratar de recrear un maquillaje similar el próximo viernes y voy a ver este video y voy a ver cuáles fueron los errores que cometí porque tengo la técnica sé cómo aplicar cada uno de los productos pero no creo que el maquillaje quedó como yo normalmente lo realizo todo bien limpio y todo lo demás así que este es un mensaje para todas mis chicas del team que no se sientan mal si su maquillaje no le queda bien si por más que cumplen los pasos no les sale igual a veces nos va a salir a veces no por mucho que sepamos o por muy poco que sepamos no siempre va a salir un tutorial perfectamente yo soy una chica totalmente real igual que las que me están viendo a través de esa pantalla que tengo cosas que hacer que al igual que ustedes a veces tengo dolor de cabeza que me viene la menstruación y eso es lo que yo quiero mostrar en el canal una chica real no una chica perfecta que siempre va a salir bien en los tutoriales así que por eso me pareció muy buena idea hacer este video cuando no estaba dando el 100% de mí y que puedan ver una Roxy Bella un poco más transparente o en realidad como yo soy así que nos vemos el próximo viernes con un tutorial de maquillaje con una mejor actitud y verán que va a quedar muchísimo mejor así que les envío un besote a todo mi team Roxy Bella así que las veo por mis redes sociales porque ahí estoy compartiendo un poquito más de mi vida y nos vemos en el próximo video chicas chao termino el tutorial ya puedo quitarme las pestañas que alivio chicas 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 ¡Gracias!